Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael González. Estoy ahorita en Fort Lauderdale, en Florida. Estoy empezando este vlog porque me voy a Finlandia a hacer una estancia de investigación en una estación biológica. Mucha gente me ha preguntado cómo lo hice, o de qué se trata, o qué voy a hacer allá. Entonces, lo más fácil que se me ocurrió hacer es un videoblog que voy a estar subiendo día a día, si puedo, un minuto de video más o menos, a YouTube para ir contando lo que me va pasando, lo que voy haciendo, las cosas que voy conociendo y los lugares más que nada. Ahorita estamos en Florida. Renté un scooter por $35 dólares por dos horas. Mi vuelo sale a las 10 de la noche. Tengo que estar en el aeropuerto a las 5 de la tarde para recoger mi maleta, que la dejé en un storage de paquetería. Entonces, bueno, pues estamos empezando esta aventura y estaremos subiendo videos para que vayamos amenizando un poco más este viaje. Espero que estén muy bien y nos vemos mañana.